Buenos días chicos, vamos a trabajar un nuevo tema en el curso de ciencia ambiente y el tema es del cuidado de los animales. Yo soy la misma Ira y vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. ¿Cuál es importante el cuidado de los animales? Sabemos que ellos también son seres vivos que sienten, que comen, que necesitan amor, necesitan hacer cuidado. Entonces estos perritos nos dicen, soy un ser vivo como tú y por eso necesito mucho cuidado. Que a continuación te explicaré. Los animales que tenemos en casa necesitan ser cuidados con mucho amor. Ellos necesitan cariño, aparte de alimento, aparte de tener un lugar donde dormir, muy aparte de que puedan tener un control de vacunas. Ellos necesitan mucho amor de nuestra parte. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es responder cuatro preguntas. La primera pregunta dice, ¿Tienes mascota? Si no la tienes, responde de acuerdo a la mascota que te gustaría tener. ¿Qué animal tienes como mascota? C. ¿Cómo se llama tu mascota? D. ¿Cuál es la comida favorita de tu mascota? Y esa va a ser toda la actividad, ya que sabemos que los animalitos necesitan tener cuidado, amor, estar limpios, estar en un lugar limpio, es agradable y sobre todo tenerle todo su control de sus vacunas al día. Muy bien chicos, eso ha sido todo el día de hoy, que te hagan un buen fin día. Buen día.